Tengo un montecito que se le calzó Tengo un montecito con vela y timón Con la suave brisa, mar adentro va Ya no se dirija, ¿qué le pasará? Iría a recogerlo, ay pero no sé nada Más bien en la orilla espero, quizá algún día regresará Más bien en la orilla espero, quizá algún día regresará Tengo un montecito que se le calzó Tengo un montecito con vela y timón Con la suave brisa, mar adentro va Ya no se dirija, ya no pasará Iría a recogerlo, ay pero no sé nada Más bien en la orilla espero, quizá algún día regresará Más bien en la orilla espero, quizá algún día regresará Más bien en la orilla espero, quizá algún día regresará Más bien en la orilla espero, quizá algún día regresará Más bien en la orilla espero, quizá algún día regresará Más bien en la orilla entero y salvo un día regresará Más bien en la orilla entero y salvo un día regresará